Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en The Evil Within Que es como la maldad en el interior de él o algo, la maldad con él o algo así, no tengo bien claro que es Llego como 3 o 4 años tarde a este juego, pero bueno, yo como siempre llego tarde a los juegos, pero me da igual, ¿vale? Pues nada, hemos hecho un parón de Resident Evil, así que toca The Evil Within, luego seguiremos con Resident Evil 1 Y luego si sacan el 2, el 2, y luego supongo que el Operation Raccoon City, luego el 4, bueno, etc Vamos a con The Evil Within y en algún momento a estar el 2 también, que vas a salir este año Justo el vídeo hasta que la marca del centro apenas sea visible Vale, como luego se ve más oscuro, vamos a dejarlo así Y ya está, a tope Nivel dificultad, supervivencia inexperto Dificultad, normal, desafía y supera tus miedos, ¿vale David? ¿Te me has apuntado automático a los miedos, eh? No, no Eh, no, supervivencia O sea, normal Vale, voy a pasarlo mal en este juego y me va a frustrar y esas cosas, pero, ¿qué más? Yo también me quiero comprar el Season Pass para tener los DLCs que hay, los 2 de historia Y tengo, como este me lo compré, este juego me lo compré en Londres Tengo el Survival, no sé qué pack, que me da como un poco más de vida, un poco de gel verde Y, eh, una escopeta de dos cañones, ¿vale? Ahora quien diga que son trampas, pero eso es un pack DLC, he pagado por eso Nada, no sé, venía en el pack Me veía con una caja muy chula Así que vamos a darle No tengo ni idea de que va a ser juego Sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío Sé que va de sangre y de asco No me interesa Ya hay media docena de unidades allí ¿Cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes? No fue eso lo que pasó Algunos pacientes desaparecieron O un escándalo parecido Ya, pero acojonan Eres un jocoso, ¿eh? Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible Pero los informes eran confidenciales Alguien en la zona, responda Central, detective castellanos desde la 184 ¿Cuál es la situación? Cambio Castellano 184, atención No hay manera de contactar Radio, miradas en el pin ¿Hay algún...? ¡Hostia! Tarda en ponerse a... En cargarse del todo de la imagen, ¿eh? Ah, ahora lo entiendo Se llama Bicon Central Porque Bicon es almenara Y hay una torre ¿Y tú, detective Kidman? ¿Alguna idea? Esa es mala Esa... Tiene DLCs Explicando historia Seguro que cuando lleguemos Sabremos qué ha pasado Y no me gusta esa voz Bueno, me gusta un poquitín Me... Tengo problemas con esa voz Sentimientos encontrados Graficazos, ¿eh? Bueno, ya estamos viendo Supongo que las famosísimas bandas negras Arriba y abajo ¿Eh? Esas maravillosas bandas negras Riquísimas ¿Qué significa esto? No sé Tú sabrás Con el I Llame a la central E informe de lo que pasa ¿Qué pasa? Chef, Kidman Venid conmigo Vamos a echar un vistazo Vale Pues eso En su momento el juego se llevó notazas Pero habrá que ver Mi propia opinión de esto Las bandas negras realmente molestan Pero no se pueden No hay forma de cambiarlas Me dijo Corey que sí Pero no Sería aquí en gráficos Pero es que no hay nada Me ajuste de área ¿Qué es eso? Ajusta la zona segura Cuando está interfaz en menú Nada Esto no es nada Justa granulación de la pantalla ¿Esto qué hace? Granulación de la pantalla ¿What? No puedo cambiarlo Ah, sí, sí No sé qué es la granulación de la pantalla No noto nada No, 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 no sé Da igual Vamos a seguir Ya está Bueno Los FPS Supongo que está a 30 Más o menos De vez en cuando hay No, no, no va mal Pero de vez en cuando Hay alguna cosa rara Va a 30 FPS Creo Las cargas habrá que mover Como van Se ve bonito Se ve bien Se ve jugoso Hay alguna así Que choca un poco A distancia En plan Mira el coche Se ve así Algo que choca un poco Como que no es muy real Pero habrá que ver No está a 60 Desde luego Tampoco lo esperaba O sea, está A eso 20, 30 Pero como no puedo bajar Los gráficos Pues Así nos quedamos Me quiero comprar otra gráfica En algún momento En algún momento De mi vida Huele a sangre Vi un par de vídeos De algún youtuber De este juego De Alex el capo Pero Lo dejé enseguida Tampoco me quería hacer Muchos spoilers Así que no tengo No tengo ni idea de nada Solo que El malo El malo se llama Rubik Y entras aquí Y te Te encierras Te metes en un lugar loco Madre mía ¿Y esto, tío? No sé Somos los únicos A los que han llamado De la policía Nosotros ¿Has oído algo? Nosotros cuatro Me sorprende Que nadie haya Tío, las bandas negras Aquí hay alguien vivo Ahora las entiendo ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué habéis hecho, tío? ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser Imposible Rubik está Vivo Yo me encargo Mira las cámaras Quizá nos digan algo O no Mejor no nos dicen la mierda ¿Sabes? Va súper lento Voy a gritar, eh O sea Es de miedo el juego ¿Eso es en directo? Ese es Rubik ¿Pero qué coño? O un Assassin Una de dos ¿Qué? 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 En este capítulo 3 Podré tener el acceso A las armas Y esas cosas Que me... Por el... Del... Entre comillas DLC No es un DLC Es una cosa muy rara Es un pack Ok Muy rico ¡Ah! Hola Mira cómo brilla el cuchillo Ese brillo Ajá Ajá Ay, ay, ay Vale Estaba vivo cuando lo has matado ¿Qué hago? ¿Dónde va para allá? Puse espacio repetidamente Espacio Habría dicho Que fuese adelante Y atrás, ¿no? Hop Hop Qué fuerza de detener Lo has cortado Una cuerda tensa ahí Un pa Uh, qué oscuro Un poco oscuro, ¿eh? Me supongo que es la gracia el juego Tranquilo, ¿eh? No te me vas a poner nervioso Por favor, no te pongas nervioso Control, sigilo Control, usted va a poner nervioso En el shift O en el shift correr, supongo Uh Ya es normal Ya he encontrado Esto está en hospital psiquiátrico Se usaba antes de hospital Me dice, se está en seguridad Entonces, si no podemos matar A este tío Pues nos vamos No me toques Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios, qué mal Lo voy a pasar Lo voy a pasar muy mal, ¿eh? Me mola como no No parece estar nervioso del todo No ha dicho nada al respecto Es una... Ni siquiera ha pensado nada Es una situación normalita Un día a día En el día de un inspector Aparecer en un psiquiátrico Abandonado En los sótanos Con un lugar lleno de sangre Y muerte Y destrucción Normal, o sea Tampoco se da prisa No va... Porque puede ser así, sí Pero... Así va más rápido Ay, Dios ¿Me caigo? Cachis Quizás Fuck Quizás he cometido un error Uh Ah, 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 ah Madre mía ¡Corre! ¡Castillanos! ¡Corre! Examinar Claro Ni siquiera El botón ni siquiera Es bajar por la maldita trampilla Para salvar tu vida Es examinar Vamos a echarle un ojo A la trampilla A mirarla ¿De qué año es? Mmm Rico Ya sé Bueno No sé cómo No sé cómo te queda blanco En la camisa Está muy oscuro Está oscurísimo Esto está oscurísimo Espérate Vamos a Meterle un poquitín Un poquitín de brillo Solo Un poquitín Ah, gráficos Ah, brillo Un poquitín de brillo Un poquitín solo Solo un poquitito En plan No sé 60 y 60 Así Un poquitito solo Y aún así Aún así se ve oscurísimo Bueno, es la gracia del juego O sea Te ha clavado Espera Te ha metido Te ha metido con la motosigra En la pierna Que se ha visto sangre tuya Y ya has metido una tinaja Llena de sangre ajena Pero, pero tío ¿Tú sabes ¿Tú sabes la de Madre mía La de infecciones Que tiene que tener Este hombre ahora mismo Pero, amputate Amputate y ya Estás tardando ¿La de infecciones? Esto lo habrán dicho Todos los youtubers del mundo Porque no Este juego lo habrá subido Todo Dios Pero yo que sé Yo hablo Digo que no se me ocurre O sea Te cortan la pierna Y tú tranquilamente O sea Tranquilamente No has tenido tu opción Pero te has metido Madre mía O sea Estás muerto Quizá no hoy Pero de aquí a Diez horas Estás muerto Muy muerto Además que no tienes Que ser muy sano Para empezar el golpe en sí Que no te lo tratas No solo no te lo tratas Sino que lo metes En una tinaja de sangre La gangrena es real Ay Dios Y ahora agua 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 sucia Bien rico todo esto Pobre hombre Que sé que está En el mundo de los sueños En el mundo onírico De Lovecraft y tal Pero Pero madre mía Pobrecito Está pasando mal Esto está cerrado No hay mapa ni nada No hay nada No, esto está abierto Uh, ¿algo? ¿Algo? ¿Nada? ¿Nada? No puedo hacer nada Vale Pues vamos Entre las bandas negras La cantidad de sombras Y lo oscuro del juego Madre mía Sí Paso el juego sin ver nada Ah, no te levantes ¿Dónde está la salida? Buena pregunta Eh, un diario No tan antiguo Alcantaría Al final Alcantaría Junta a la puerta Cerrada Hay una escalera Que lleva a la parte antigua Si consigues Hasta ahí Encontraos Un ascensor Pasadí Puedo que sea el único Que haya conseguido escapar Y el único Que se consiga sobrevivir R No te levantes Cerrado No te levantes Ah vale Digo ya no está ¿Really? Muy rico Ah, dos más Algo aquí Nada No tienes pistola Ni nada Sí que tienes Mira luego tienes Un be de pistola Jope Madre mía Cómo te dudé en bocastellanos A ver que yo entiendo Que tienes la pata Mala Que te ha debido doler Un poquito solo Eh O sea El corte ahí Perfecto Justo en el tendón Sin llegar A rozar hueso Eso ha tenido que ser Sanísimo Pero Te des prisa Nota El cuarto de calderas Una Comienzan las pruebas Del sistema STEM Y una y cuarto Éxito Confirmada Sincronización Andas cerebrales Pérmidas mínimas Continuación de experimento Recopilación de datos Una y media Perdón Una y media anomalía Aunque no por parte Del sujeto El taquíra fue seguro Que no se encontraba bien Y que entrara en coma Por motivos conocidos El doctor ordena La terminación del sistema STEM Una Dos menos cuarto El personal Comienza a sufrir náuseas Y perder el conocimiento Los que aún están Pueden moverse El plan de ir a escapar Del hospital Pero por motivos conocidos No van a hacerlo Aunque el sistema STEM Debe ser Ya está Desactivado Las zonas cerebrales De los sujetos Están sincronizadas Con el receptor Es él Ese hombre ha padecido No estamos Todo el juego Cojeando Bueno pues nada Liaron Quisieron hacer un experimento Típico hospital Con experimentos Se le fue de las manos Y todo el mundo Ahora es un zombie Y ya está No tiene más Ahí tienes la historia Nada porque esto Pasa en el mundo onírico Tengo entendido O vas de un lado a otro Estás en el mundo De los sueños Un botello Una ventana Un ritmo caribeño Con una data Todo bien Susto Venga va Empieza el juego Y termina la transición Esa parte solo es Para que digas Oh Dios mío Estamos Estamos en 2014 Y esto da mucho miedo 2014 o 2015 Creo Creo 2014 ¿Salió en el 14 O en el 15? No lo tengo claro Salió cuando yo estaba En primero de bachiller O sea Hace dos años No O tres Tres años Ya Vaya Pena ser muy parecido A Resident Evil Ojo No vayas a mirar El único sitio En el que podría haber alguien A lo mejor lo estás haciendo Y todo Uff Ay Dios Le puedo meter un cuchillazo Por la espalda Me ha visto Ajá No me ha visto O sea Sí pero no Ah mía Patria A poter A ver Podemos hacer una genialidad Uh Curri Castillanos Me gustan las armas Que me dan No me está mi escopeta De dos cañones ¿Qué me decía? Yo pagué más Pagué más En realidad pagué menos Por este juego Me ha costado 15 euros 15 libras Ay no Pensaba que era un escondite No se mueva Vaya allí Háblale de usted Eso le gustará Se le confundirá Por suerte Atraviesas la ventana Pero no realmente Eso lo No me has visto Ay Dios Que no es por aquí Ahí va Es por aquí Uh Madre mía Las colisiones Están bien hechas Me gusta atravesar Pared mía Si a veces estás aquí Atravesas un poquitín Va a venir ¿Verdad? Y se va a ver la sombra Uy Que cosa más típica Uh Corre Castellanos Corre Castellanos Si si Para que te duela Para que te duela Por favor Más Párate más Es el piso el que se mueve Tú estás quieto No hay ascensor Uff ¿Y ahora qué? Te vas a aplicar Un ungüento mágico Para tomarte una hierba verde ¿Qué es eso? ¿Tabaco? Por si acaso No te preguntes Que nadie te está pasando O no tengas No tengas un atisbo de miedo ¿Eh? No tengas un atisbo de miedo Bethesda Softworks Presenta Un juego a 12 FPS Atango Game Wars Productions Vamos, le vamos a dejar los créditos No sé por qué Itaru Yagatawa Masafumi Takada Music Conscient designer Ikumi Nakamura Nakamura Art director Naoki Katari Katakai Es Katakai Director Siaji Mikami Mikami? Nuestro Mikami? Mi Mikami Devil Within Ay Dios Qué malo voy a pasar En este juego Gente muerta Eso está bien Que me hecha hasta Está jodida Uh Vaya Y de pronto Curación instantánea Y de pronto Magia Faltan cuerpos Aquí no estaba El tipo este Ah, pues ahora no Ah, pues ahora no Hay una puerta No está cerrada Urni negro Supongo que querrá que salgamos ¿No? Esa es la gracia Que tú intentes salir Y no voy a poder Aquí habrá más Más hospitales ¿Verdad? Ah, no Sí que Sí que hay exterior Ah, muy bien Muy rico Ok Pues me explicas Qué pasa O qué Arranca o en marcha De la ambulancia Está loco Pausa Capítulo 1 Llamada de emergencia Que sí, que sí Perdón No lo he pausado Se ha minimizado solo Y ese Muerto Lo siento Se ha quedado Le habría esperado Pero Me ha engañado Me ha engañado Me ha engañado Me ha engañado Mi mujer Calma Lesly Calmate Lesly Calmate Lesly Calmate Lesly Mierda No podemos volver Jope Porque Castellanos Por si acaso Por si acaso No preguntes nada No vayas a hacer una pregunta En plan ¿Qué está pasando? ¿Dónde estabais? No sé No vayas tú No vayas tú A preguntar Esto es muy normal El día a día Es que no No vayas a preguntar ¿Eh? ¿Cómo se mueve el edificio? Oh, mola Las placas Tectónicas Qué huevos Qué huevos Qué huevos Bueno Ha ido bien Está bien Me parece Me parece muy bien Joder No podemos comunicarnos Pero que no preguntes Estarán todos muertos ¿Todos bien ahí detrás? Todos bien Unos rascuños Estamos bien Unos rascuños Bien Bien Lo estaremos cuando nos alejemos Un poco más y estaremos bien Pero 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 Anda, mira ¿Qué pasa? Ah, que ha muerto Tiene bulbos No me digas más Vas a despertarte en otro sitio Bien Capítulo 1 completado Uy Guardar para ti Una granura Uy He guardado dos veces Vale Pues lo vamos a dejar aquí ¿Qué os parece? Como primer episodio Llevamos como 40 minutillos ¡Hala! Venga Espero que os guste Más Evil Within pronto Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós